Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este viernes 10 de julio. El alcalde de Manilva y el delegado de infraestructura y obras acudían a la comisión del seguimiento del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento con responsables de Hidralia. Importantes fueron los asuntos tratados que vendrán a mejorar el servicio a la ciudadanía. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha presidido la comisión de seguimiento del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Diego José Jiménez, concejal de infraestructura y obras, también participaba en esta importante reunión completada con los responsables directos de Hidralia en Manilva. En el orden del día se han tratado fundamentales asuntos para mejorar el servicio a la ciudadanía con propuesta de adaptación a la nueva disposición legislativa para los servicios de agua y saneamiento como la prestación patrimonial pública. Además, se trataron las actuaciones prioritarias y urgentes para el buen funcionamiento del servicio de abastecimiento, lo que supondrá un gran avance en la distribución del agua potable y el saneamiento. También, cómo no, se atendieron los expedientes disciplinarios por vertidos de saneamiento al medio, ya que el Ayuntamiento velará en todo momento porque nuestro entorno no se ve afectado por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos e impere el bien común.